No mencionan que este caso me costó No mencionan que el camino les limpió No mencionan Esos años que pasé detrás de las rejas que marcan a mi persona Hoy vengo con diferencias, otra historia y otro yo Los sueños se me anidaron en la piel Y es mi padre que hay algo por mi bien Un trabajo Quería que me consiguiera y me dejara con lo mío andar batallando Hoy puedo abrazar al viejo y decirle que dolores Yo fui criado y enseñado a respetar Es tu tiempo más que ganar a disfrutar Se me anidaron en la piel Todo el tiempo es un buen amigo Porque encontrar otro de esos se demotra Tengo pocos y con eso yo no ocupo de un moro Y no se equivoquen gente que no estamos pintados Seguimos siendo duro Y no se equivoquen gente que haría lo que fuera por triunfar Traicioneros Pero que eso nunca falta Me han solado los que déjeme un día conmigo Y como siempre tengo una bajo la mangrada Los sueños se me anidaron en la piel De lo malo que hago ya estoy Se me anidaron en la piel Porque me ha tocado vivir a peñitas con lo mío andar batallando Hoy puedo abrazar al viejo y decirle que dolores Nos fuimos, oiga, su planta y el cigarro El cerro, mi compadre Suena bonito, oiga Crego en mí Y en todo lo que un día pedí Sobresalí A los 18 meses allí De mi casa De mi casa Algunos errores ahí por parte del Pistolero Parecía que salió enterrado Vamos a ver si alcanza Corre Pini A la mitad 45 y a la cabeza Ahí está el Pistolero Esperamos el resultado Para decirle De manera que ganas Para mi compa Jordi Para mi compa Carmona Ahí te va a llegar Creo en mí Porque las puertas las abrí Y los que no creyeron Sorprendieron Cuando vieron lo que construí Tengo socios que son de ley Mi hermano Carmona está al cielo Le apostamos sin miedo Y voy sin freno en el camino Me tocó emprender Ay Lila Ay Lila Mi tierra bonita Sabes que en la vida No te debo olvidar Sofía Mi niña tan linda Sabes que en mi vida Eres mi prioridad Yo quiero A mi padre Que jamás me ha de fallar Se retira el cabalón De Michoacán Ay que vamos Ay que vamos Oiga Su compa que es un chaparro De 24 coronas muy solas Porque ya no está el que las cortaba El quesito dejó gran historia En las cuadras Tarasco y Araña Al señor Paco Vega Y los cuatro Se les fue el mejor de la cuadra En su lomo Rodrigo Vallejo Cuantos triunfos Celebro de arriba En Chicago En el rey de los vientos No esperaban que lo ganaría Fue el campeón En la cuadra Tarasco Cuando lo entrenaba Chuy García Le hizo equipo Con cuadra La araña Tiene que mover Muy bien Sus piezas Tuvo una carrera En un año Pa' retar A un campeón Se le piensa Dos rayas Le ganó Al forajido Y le cortó Una racha Muy buena Dos cincuenta En el rey De los vientos Se le dio un poder Impresionante Sin apurarlo mucho Vallejo Hubo gente Que lo vio en el aire Les había confirmado El quesito Que Fatumba El quesito Gracias por ver el video.